Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Experto Animal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo construir una hamaca casera para gatos. ¡No te lo pierdas! Para hacer esta manualidad vamos a necesitar como objeto principal una caja grande de cartón, preferiblemente más alta que ancha. También un par de herramientas para pegar y cortar, un poco de tela que nos guste para hacer la hamaca y unas cuantas pinturas y elementos decorativos o juguetes para gatos para añadirlo al resultado final. Para empezar vamos a hacer unas marcas orientativas por donde cortar la caja, dejando un margen de aproximadamente 5 centímetros en todos los bordes. Habrá que repetir el proceso hasta marcar las cuatro caras de la caja, hasta obtener un resultado parecido a este. Una vez todo marcado empezamos a cortar. Cuando esté todo recortado tendremos simplemente la estructura que sujeta la caja, lo que va a ser la estructura de nuestra hamaca. Y ahora es el momento de pintar. Acordaos de pintar tanto la estructura de la caja como la parte superior. Seguidamente debemos coger nuestro trozo de tela y recortar una medida un poco más grande que la base de nuestra caja. Con el cuadrado que obtengamos vamos a cortar un poco las puntas trazando una diagonal. De esta manera y por las cuatro esquinas. A continuación con un objeto punzante vamos a agujerear por la parte superior en todos los laterales de la estructura. Cuando tengamos todos los agujeros realizados ya solo queda pasar las puntas de la tela por ellos con la finalidad de atarlos a la estructura, dejando así caer la tela como hamaca para nuestro gato. Y con esto ya tendríamos la hamaca lista para usar. Aún así os animamos a añadir tantas decoraciones o juguetes de gato como queráis. Nosotros hemos optado por añadir otro trozo de tela a modo de cama para descansar, así como algunas bolas colgando para que el gato pueda jugar con ellas. Llegó la hora de probarlo con nuestro gato Corpatit, a ver qué le parece. Y hasta aquí el vídeo de hoy, deja en los comentarios qué le ha parecido a tu gato la hamaca que has construido y no te olvides de darle al like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima expertos!